de hijos menores a sus padres aumentan, se multiplican las denuncias casi por tres en los últimos siete años, lo dice un estudio que ha impulsado la comunidad de Madrid con la intención de averiguar por qué sucede y el impacto que las nuevas tecnologías pueden tener en esa consulta violenta. Es fundamental difundir en el ámbito familiar y en el escolar los sistemas de señalización, etiquetado y sobre todo los contenidos digitales de las páginas web. En el año 2000 se aprobó la ley del menor y desde entonces este problema de maltrato de hijos menores a padres es más visible. Un dato más de aquí, de nuestra comunidad, el 15% de los menores condenados por violencia en nuestra región lo son por agresiones, atención a sus progenitores. Sonsoles Vidal es la directora de este informe y José Luis Sancho es psicólogo. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha pasado, Sonsoles, para que estas cifras alarmantes hayan crecido más de un 220% en sólo siete años? Aparentemente no debería de ser así, pero desgraciadamente puesto que en el año dos meses se modificó la ley del menor con un endurecimiento de medidas que no tocó ni de soslayo en los casos de violencia doméstica donde encajaría este tipo delictivo o no, conocido como violencia filioparental. Pero sí que es verdad que hay un elemento interesante que es la crisis económica ha llevado, desgraciadamente, a que muchas familias, uno o los dos progenitores estén en casa, pasan más tiempo en casa y por lo tanto, bueno, pues a veces el roce con sus hijos, el contacto es mucho mayor. Pero sobre todo hay un elemento muy interesante que es el tema de la tecnología, que es un poco lo que ha dado también sentido o contenido a llevar a cabo, actualizar un poquito con esta investigación la problemática de la violencia filioparental. El uso de la tecnología, si podía ser aparentemente una causa detonante, se ha visto que no propiamente, no hay relación causa-efecto, pero sí se ha visto que es un elemento dinamizante. Y ojo, porque el uso abusivo de la tecnología por parte del chaval sí que produce efectos en su conducta que es mucho más agresiva como consecuencia de la privación de esos dispositivos, que lo que puede ser una medida correctora en el ámbito educativo, no de privación de tecnología, sino de otro estilo. Ahora entraremos en detalle en estos datos de las tecnologías, José Luis. Estamos hablando que las denuncias han pasado de 2.600 a 6.000 en prácticamente 7 años, pero usted, que hace trabajo de campo con muchos de estos chavales, me decía que las cifras pueden ser mucho mayores, porque muchas familias no se atreven o no quieren denunciar. Claro, entendamos que lo que llega a los tribunales, evidentemente, son los casos más extremos donde las familias están más agotadas. Hay un estudio en la Universidad de Deusto, del equipo de Esther Calvete, que está señalando que en torno a entre el 7,5 y el 10% de la población española estaría afectada, la población adolescente española estaría afectada por este fenómeno de la violencia filioparental. José Luis, eso es muchísimo. Como dato, si en Madrid Ciudad hay en torno a 300.000 adolescentes, estaríamos hablando de 20.000 adolescentes que en diferentes grados ejercen violencia filioparental dentro de la familia. No pensemos que la violencia filioparental es solo agredo a mi padre o agredo a mi madre. La violencia filioparental es la humillación, la mala respuesta, el romper cosas en casa, el tener aterrorizado a los miembros de mi familia. Eso es violencia y muchas veces más grave que un puñetazo. ¿Qué consideran ustedes como violencia? Porque de verdad que hay casos auténticamente escandalosos, como el caso de un hijo que rompió la nariz a su padre porque le quitó el wifi. Efectivamente. ¿Qué consideran ustedes como violencia? Cualquier agresión verbal, verbal, por supuesto, física y por supuesto la más dura, que es la emocional, por todo lo que se conlleva, daños, delitos de daños, como consecuencia de efectivamente. Quita el cable de la wifi y la reacción es partirle la nariz. Es así. Vamos a hablar de este efecto que tienen las nuevas tecnologías. ¿Qué tienen las nuevas tecnologías? ¿Qué efecto estamos haciendo también los medios de comunicación, las televisiones con emisiones de imágenes violentas, los videojuegos, que son muchas veces, se lo denuncian ustedes los expertos, muy violentos también. Claro. Nosotros en el programa Recurra Jinsu llevamos cinco años trabajando en intervención con familias con estos fenómenos, intervención con adolescentes. De hecho, tenemos un programa residencial. Algo que vemos es que si tenemos un chaval con una jornada laboral de ocho horas durante el verano conectado a una videoconsola, a su WhatsApp, al Facebook, al Twitter, etcétera, etcétera, cuando llega el momento de empezar el curso y le dices, se ha acabado todo esto, la tentación es hablar de, son adictos a las tecnologías. No, es que le has tenido ocho horas diarias haciendo lo que le da la gana y ahora le dices que nada. Normalmente se va a poner agresivo, ansioso. Hay que vigilar a este crío. Y luego tengamos en cuenta una cosa. No solo son las tecnologías. Miremos en qué mundo vivimos. Y les estamos diciendo a estos críos que sean pacíficos, que sean solidarios, que tengan valores, que sean respetuosos y miran las noticias y se encuentran con que los que nos representan están robando. Con que sus grandes estrellas deportivas se quejan por estar tristes cuando están cobrando una fortuna y no están riendo al máximo. Y les estamos diciendo, trabaja, sé responsable, estudia. ¿Qué mundo adulto de referencia le estamos dando a estos adolescentes? Cuando luego nos llevamos las manos a la cabeza por sus conductas. Es que estamos viendo en muchas familias, en muchos casos, este botellón electrónico en el que, bueno, se puede hacer un uso de barra libre, de ordenadores, tabletas, móviles. Pero además desde edades, son sueles muy tempranas. O sea, los chavales ya prácticamente en la comunión ya tienen un móvil todos. Sin duda. Sí, en este estudio que ha impulsado de Family Watch y donde ha intervenido además una ayuda muy, muy, muy potente, ¿no? La Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid. También desde el Ayuntamiento de Madrid, recursos de protección. Sí que se ve y hemos visto, ¿no? Que efectivamente el uso de la tecnología empieza desde antes de los dos años. Es que es una barbaridad, ¿no? Aparte que eso también lo ha volcado, ¿no? Pero lo hacen muchos padres también para que las nuevas tecnologías sean las niñeras de los niños y que en vez de estar ellos pendientes de sus chavales. Yo no sé también aquí si tenemos un problema los padres a la hora de educar a nuestros hijos. No solo podemos echar las culpas a las tecnologías. Y haber cedido también mucho espacio a los colegios como, bueno, mi hijo come, desayuna, merienda en el colegio, yo ya llego, le recojo, que vea un rato la televisión, que juega un rato con el ordenador y que se va a la cama. A ver, ciertamente también se detecta. Hay una falta de control parental, sin duda alguna. Y de eso se trata esta investigación, de despertar un poquito y de levantar las alertas, sobre todo para los padres, ¿no? También en aras a esa parentalidad positiva que se impulsa tanto, ¿no?, desde las instituciones internacionales. Pero sí que es verdad, a ver, la sociedad en la que estamos es una sociedad tecnologizada y quizá por la variedad de dispositivos tecnológicos que tenemos en casa, bueno, pues los críos desde edades muy tempranas acceden a ellas porque no tienen un control parental, ¿no? Los preadolescentes, los adolescentes, por supuesto, es mucho más cómodo tener a chava en la habitación de al lado, que está consumiendo dispositivos digitales sin control, ninguno, no molesta, no da ningún ruido, perfecto, pero claro, las consecuencias son muy dañinas. Yo sí que quería señalar una cosa. De repente estamos pasando de un menor agresor y estamos hablando de que el responsable del menor agresor es la víctima. En este tipo de violencia acusamos a la víctima de ser la responsable de la situación y por tanto la víctima se siente avergonzada, se siente juzgada y muchas veces no se atreve a solicitar ayuda. ¿Y qué perfil tienen estos chavales, José Luis? Porque ustedes en su programa Recurra Guinso tienen muchos chavales y no son precisamente chavales de mundos marginales, ni muchísimo menos. El perfil de nuestros chavales, que además es el que la investigación nacional e internacional dice que son chavales de familias normalizadas, de clase media, media alta, pero que es un fenómeno que afecta a todas las clases sociales. Vamos a recordar que ustedes tienen un 70% de éxito de recuperación de los chavales que pasan por su centro. Sí, 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 por suerte. Gracias al esfuerzo de los chavales, de los padres y del equipo profesionales que trabajan en el centro, después de un proceso de tratamiento largo, estamos consiguiendo unos resultados más que aceptables. Me queda un último minuto, quiero que me den las pautas, sobre todo si algún espectador o espectadora que nos está viendo en estos momentos dice, ojo, que yo tengo en mi casa un problema parecido y no sé por dónde empezar a actuar sus soles. Bien, en primer lugar, importantísimo la conexión con el colegio, que los colegios muchas veces detectan ellos los problemas que puede haber en el núcleo familiar, proporcionan, hay un volcado de trabajo con las familias dentro del propio colegio, entre los profesores, alumnos, a través del departamento de orientación. Hay muchas pautas que se ofrecen en la guía que ha sacado de Family Watch con este motivo y muy interesantes y que son, por supuesto, realizables, no son utópicas en absoluto. A partir de ahí, por supuesto, en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas hay recursos en aras a esa protección, prevención, no solamente de servicios sociales, sino centros de apoyo a la familia, atención a la infancia, etc. La figura de los agentes tutores, muy interesante, porque además rastrean también el fracaso escolar, etc. Y, por supuesto, la vía judicial, aunque es la más extraordinaria y el último escalón de la cadena. Que es la Fiscalía de Menores. Sí. Yo, nosotros, como organización, tenemos un teléfono de orientación gratuita a las familias, el 965 65 65. El primer consejo, queremos que padres y madres actúen unidos frente a sus hijos. Es un primer criterio. Segundo criterio, hablen con sus hijos. Hablen con sus hijos y mantengan una relación basada en la ternura, pero también en el vigor. Es decir, se trata de mantener ese equilibrio entre te quiero y soy un referente normativo para ti. Y tercero, cuiden mucho la relación, soliciten ayuda cuando tienen un problema, no lo oculten dentro de casa. José Luis Sonsoles, muchísimas gracias a los dos y nos quedamos con ese mensaje. Hablen todos con sus hijos. Muchas gracias por venir. A ustedes.